Con el agua de limón, con la verde limonada, con el agua de limón, mi amor se lava la cara. Aquí estamos, aquí estamos, la fiesta de los limones solidarios de Novales, siendo evidentemente solidario. Agua de limón. Si esta mañana estaba en el sur de nuestro sur, allá en Valderradible, en la fiesta de Valderradible, ahora nos hemos venido hasta el norte, hasta este municipio del que el otro día estuvimos presentando un poquito lo que va a acontecer hoy aquí, la fiesta de los limones solidarios. La verdad es que yo creo que esto ya se ha desmadrado, no ha empezado y está el pueblo de gente que no se pone a aparcar. Vamos a entrar aquí en el mercadillo este, que este es un invento nuevo de este alcalde, la verdad que la revolución. Ahí está. Las flores no se venden, no, son naturales. Y aquí precisamente, bueno, es donde se dan estos limones que vemos que el otro día presentaba. Hombre, estos no son del tamaño de los que el otro día presentaba, pero mirad. Aquí se dan así, como así, como... Entonces estamos conociendo la amplia oferta de este mercadillo de verano que está recogiendo la visita de muchísimos turistas que estos días están por cantar. Ahora, afortunadamente, no está demasiado masificado. Antes pasábamos y es que no se podía dar ni un paso. Pero bueno, es lo que le faltaba al día. Pues sí, este es el mercadillo que se ha montado aquí para estos días. Una magnífica idea. Este monstruo de alcalde, Enrique Breton, es alcalde de mayorías absolutas, absolutísimas. Creo que solamente de toda la corporación, pues uno, dos o tres concejales son de otros partidos. Todo el pueblo le vota a él desde hace ya tiempo. Bueno, y pasó igual. Pasó igual con el anterior. Con Félix Iglesias también fue alcalde aquí de Alfa de Lloredo. Esta es su capital, Novales, pues desde el inicio de la democracia, desde que se murió Franco, vamos. Es un municipio, evidentemente, que cuando lo hacen bien, pues premia a los concejales, a los alcaldes, con la continuidad. Bueno, y vámonos hacia la zona ya del centro. Hacia allá hay un aparcamiento que está ya hasta arriba de coches. Y vamos a caminar hacia la zona donde se va a desarrollar el acto central de este día de los limones solidarios. Vemos, aprovechamos ahora sí para ver un poquito este bonito pueblo de Novales, que como decíamos es la capital del municipio de Alfa de Lloredo. Recordamos como su alcalde nos decía el otro día, Enrique Bretones, que este municipio de Alfa de Lloredo, nombre árabe, es un compendio prácticamente de distintas alternativas. Tiene zona de sierra, zonas altas, tiene mar, esa magnífica playa de Luaña que podíamos ver el otro día, y tiene zonas de valles y casonas como esta que podemos ver ahí enfrente. Es una pequeña Cantabria infinita, es lo que se puede encontrar aquí, en Alfa de Lloredo. Esta es la carretera que atraviesa en la capital, que atraviesa el pueblo de Novales, que hoy está especialmente ajetreada. Porque va a comenzar, bueno, en realidad comenzó esta mañana, pero la fiesta, fiesta es ya por la tarde. Primero es cuando el embajador, que será este año el humorista Leo Harlen, firme el libro de actas. Y luego, cuando ya toda la comitiva oficial se desplaza hasta la zona donde están plantados. Miren, miren qué bien viven aquí los patitos, es que tranquilos ellos, los reyes de Novales. A ver, un cuacuá, dedicar un cuacuá. Por aquí hay alguno, que no se hace caso. Y no, no, la gente no salta para cogerlos y comérselos, no, no. Eso significa que hay comida en abundancia. Miren, miren ellos ahí. ¡Hola! ¡Ay, miren aquellos pequeñinos allí! Que quieren allí pasar para adelante, pero no se atreven a tirarse al hondo. Ahí están. Ya saben. Así, así me gustan. Eso es. Eso es, eso es. Cuacuá cantaba. No, ese no era el pato, era la rana. Crac, 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 crac. Bueno. En fin, en definitiva, miren. Aquí están los más pequeñines. Y nos dirigimos hacia la zona. Aquí seguimos viendo patos. La torre de la iglesia, como no, limones en los árboles. Pues, como no podía ser de otra forma, recordamos que Enrique Breton, el alcalde, nos comentaba ya el otro día que gracias a esta fiesta, que este año, pues, aspira a recaudar, a ver si hay suerte, digamos, a los 30.000 euros. El año pasado se consiguieron 26.000 euros. La verdad que esto está de gente hoy que puede ser que se consigan los 30.000, ¿eh? Pues, gracias a ese dinero que se consigue recaudar en esta fiesta, en la carpa que vamos a ver. Bueno, pasamos aquí por la calle que se dedicó al anterior alcalde de Alfa de Lloredo, la calle Félix Iglesias. Bueno, amigo de nuestro grupo de comunicación, yo creo que de los primeros oyentes de Radio Altamira, de Radio Rabel, que llegaba hasta aquí, y él era fiel oyente nuestro. Y siempre destacaba que éramos la única emisora que durante todo el día programábamos, entre otras músicas en español, música tradicional de Cantabria. Bueno, gracias. Se nos fue físicamente. Miren qué rincón florido vemos por aquí. Sí, os veo. Y es una pena que no puedan oler, pero imagínense por qué. Bueno, esto es un simple rinconcito. Estaba diciendo yo que, bueno, se fue físicamente antes de que se fuera físicamente la radio, esa radio que tanto amaba. Por aquella fatídica crisis económica que nos azotó, pero bueno, esas son cosas ya del pasado. Aquí hay gente, quedó un poco loquita, loquita. Y llegamos ya después de este... Aquí hay un semáforo para regular. Ven. Aquí los limones. ¿Limones o naranjas? Aquí, vamos a ver si me acerco. Bueno, yo creo que son naranjas, naranjas agrias. Creo, ¿eh? No me ha dado mucho caso. Igual alguien que pueda ver este reportaje pueda decirnos lo que es. Y es que los limones, aquí, en Naranjo de Lloredo, se injertan sobre una raíz, sobre un plantel de naranjas agrias. Entonces yo creo que estos son quienes los han dejado crecer para tener luego esquejes de naranja agria. Pero miren qué tamaño. Es que no sé yo, porque desde luego comparado con las naranjas agrias que da Sevilla, el tamaño es... El tamaño es impresionante. Luego vamos a... Luego vamos a preguntar. A ver si no se nos olvida preguntarle al alcalde. ¿Qué es que son estos árboles? A ver, no. Vamos a preguntar aquí, que este señor... Este señor seguro que... Que lo sabe. Hola. ¿Esos árboles qué son? ¿Naranjas agrias o naranja agria, verdad? Pero qué tamaño también. ¿Eh? Menudo tamaño. Así es. Porque yo conozco... En Novales, una fiesta multitudinaria que no... Decía que yo conozco las naranjas agrias que está llena... Sevilla está lleno de naranjo, de naranja agria. Y son chiquititas. Hacen mermeladas y hacen estos árboles así. Las calles en el pasareo, aquí hasta terminar Novales, también con agria. Vale, gracias. Si hubiese sido dulces, no hubiera quedado ninguna. Pues sí, lo que dice... Bueno, si fueran dulces no quedaban ninguna, claro. Es lógico, es igual que en Sevilla. Hay muchos turistas... Bueno, tanto nacionales como extranjeros, profesor. Obre todo extranjeros. En nacional... Español... Que ve que hay... Kilos de naranjas por el suelo, en Sevilla. Pero claro, ya se supone que son agrias, vamos, que no se pueden comer. Bueno, por ahí van los coches. Vamos, ahí nosotros, por aquí detrás. Miren. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Pues... Digo, ¿no? Que ya los españoles imaginan que están en el suelo. Pero los extranjeros, los turistas... Recuerdo una vez más que España ya ha roto la barrera de los 80 millones de turistas al año. Óiganme, 80 millones de turistas al año. Bueno. Colocándose ya en segundo... En segunda posición del mundo. En la atracción turística. A ver, a lo que iba. ¿Qué es eso que los extranjeros cogen la naranja? La pelan y se meten en el primer... A ver... Aquí viene el... Al galope. ¡Qué jasca tan bonita! Bueno, pues... En definitiva. Esas naranjas agrias, cuando se ven... Cuando se comen... Pues... Eso sí, se puede aprovechar para hacer... Mermeladas. Es para lo que se suele hacer. Y luego también, para coger una rama de esta y hacer... Y luego injertarle el limón. Y así se protege al limón, porque esta naranja agria es una naranja muy resistente. Y ya vean cómo está hoy... Alphod Novales, capital de Alphod de Lloredo. Esto ya... Esto ya no es normal. A ver, no es que no sea normal. Pero que esto ya va a romper... Esquemas. Porque... Porque hemos estado otros años a esta hora, que es unos minutos antes de comenzar el evento. Y... Y nada, es nada. Es impresionante el número de personas que ya se están dando cita para vivir esta fiesta del limón solidario. En esta tarde. De verdad. Impresionante. Tú ya has dejado el trípode en buena situación en el ayuntamiento. Y nada, vamos a esperar aquí en la puerta del ayuntamiento a que lleguen todas las personalidades que van a hacer el acto protocolario. Primero de la firma. Y me despido aquí con este limón y este... A ver si nos deja aquí... Bueno. A ver. Así nos despedimos grabando este limón y esta señora... Hola. Hola, hola, hola. Bueno, pues dentro de un momentito, aquí es donde se realizará el inicio de la fiesta, de esta fiesta de los limones solidarios. Y vemos aquí a alguien de la cofradía, que yo creo que esto de la cofradía del limón es nuevo. A ver, iba... Hola. De la cofradía del limón. Pero sois nuevos como cofradía o no? Sí, verdad, claro. Otra cosa nueva, qué bien. ¿El último? ¿El último? ¿El último? Es que siempre, siempre. Eso es. ¿El último? Sí, es que siempre. ¿Cuántas veces está entretenido? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Lo que tú quieres, lo que yo quiero, que es, quiero un R5, no te importa. Muchas gracias. Voy a poner aquí y... Gracias. 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 ¿Dónde está brachero? Gracias. Pues queda levantada la sesión. Vamos a seguir disfrutando. Ya le vemos a todo el mundo y hacemos lo que haga falta. Hay que plantar un árbol, ¿no? Sí. Estaba falseada. Es que yo, estos dos temas a mí, sabes me lo te digo que... una cosa es la solidaridad y otra la alegría de disco. pero que está muy bien vamos a por ello un placer, muchas gracias a todos un placer, muchas gracias un placer 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a los embajadores de otros años, galardonados de años anteriores, y también al inminente embajador de Limones Solidarios 2024. Por otro lado, también nos acompaña la próxima Limonera Solidaria. Y muchas gracias a todos los vecinos y visitantes por estar aquí un año más ayudando con vuestra presencia a esta causa. Como sabéis, la Asociación Limones Solidarios busca desde su creación la contratación de desempleados en riesgo de exclusión social y poco a poco ha ido añadiendo otros fines siempre relacionados con la ayuda a las personas desfavorecidas. Antes de darle la palabra al alcalde, voy a agradecer especialmente a los galardonados de otros años que hoy han tenido a bien volver aquí, igual que lo hacen en años anteriores. Y los voy a presentar, aunque están por aquí mezclados y no sé si se me olvidará alguno. Tengo por ahí a Roberto Brasero. Un aplauso para él, presentador del tiempo. A su lado, la periodista Sandra Golpe, también presentadora de Antena 3 de los informativos. También nos ha acompañado el periodista Tino Cueto. Un aplauso para él, que se ha sido hasta fiesta. No podía faltar, porque tenía que venir a dar un poco que hacer, por un lado, y por otro, también a entregar el relevo al nuevo embajador. Y él es Fernando Romay. Embajador de 2023. Por otro lado, tenemos también a otro galardonado hace poquitos años, como es el caso del escopiloto Luis Moya, que le tenemos aquí. Un aplauso para él. Menciono también, como decía antes, al próximo embajador solidario, que es Leo Harlen. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Aunque el aplauso grande os le podéis guardar para dentro de un ratito, cuando nuestros compañeros periodistas también le presenten y hablen un poquito más de él y cuando su predecesor le otorgue el relevo. Y por otro lado, también tengo a Gemma Díaz, que es la que va a recibir como representante del Banco de Alimentos de Cantabria. Es la presidenta, el título de Limonero Solidario. Un aplauso también para el Banco de Alimentos de Cantabria. Antes de dar la palabra a los representantes, al alcalde y a la consejera, voy a agradecer especialmente a los benefactores, que son más de 200 personas las que han aportado diferentes obsequios para contribuir a esta fiesta. Y voy a recordar que otra manera de colaborar es el número de cuenta que se puede encontrar en la página web. Quien quiera puede hacer también sus aportaciones por ahí. Cada vez son más las personas que deciden colaborar con esta causa. Y ya sabéis que otra forma de ayudar es la que estáis llevando a cabo vosotros, disfrutando aquí, en este parque de la ceña, de todo lo que tiene preparada la Organización de Limones Solidarios. Dicho esto, le voy a dar la palabra directamente al alcalde, Enrique Bretones. Adelante. Hola, buenas. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Yo creo que vamos a batir récord de gente y que vamos a llegar a ese objetivo de los 30.000 euros. Pero bueno, vamos a ver cómo se va dando la noche. Lo primero que quiero dar es la bienvenida a nuestros embajadores, sobre todo a estos que repiten que vienen año tras año a ayudarnos a que esta fiesta vaya cada vez más. Y también quiero dar la bienvenida al director general de Turismo, Gustavo, a la consejera de Inclusión Social, Familias, Igualdad… Y alguna cosa se me escapa, Begoña, que también ha querido venir aquí a acompañarnos. Y a Gema, a la nueva solidaria, a la nueva limonera solidaria de este año, que es el Banco de Alimentos. Y ha venido aquí con su presidenta, con venta, con Gema y con un voluntario de la asociación, que es Cantirrecio. Y, por supuesto, dar la bienvenida y las gracias al embajador de este año, a Leo Gerlen, que la verdad que es un tío estupendo. No solamente nos hace reír, que es lo más bonito de la vida, que la gente sonría y que se lo pase bien, sino que es muy buena persona. Y cuando supo que los limones solidarios habían contratado en estos 13 años a 79 personas que estaban en riesgo de exclusión social, que aún ahora mismo hay una persona fija que lleva el ropero solidario, que tenemos a tres personas que están trabajando en labores de limpieza, que redunda, perdonad que me trago a veces, en el bienestar de nuestra sociedad, que poco a poco hemos hecho también otro proyecto para aquellas personas que están enfermas y necesitan sillas de ruedas o necesitan colchones ortopédicos o lo que sea, siempre van a estar ahí los limones solidarios. Y no me puedo olvidar, porque al final, al César, lo que es del César, que esta fiesta es gracias a todos vosotros. Porque con cada gin-toni que tomáis, cada consumición que hacéis y ahora con cada libro, que estos embajadores, no solamente estos, sino los otros que ha habido que no han podido venir en esta fiesta porque le coinciden con otras situaciones, como Apote, que ahora mismo está en Málaga con el tema del cáncer, o como Ana Ibáñez, que está en las Olimpiadas y que tampoco ha podido venir a acompañarnos. A todos vosotros, muchísimas gracias. A todos los voluntarios de los Limones Solidarios, que año tras año son más los que nos vienen a ayudar. Y, por favor, comprar ese libro de recetas, porque Alfonso Ruiz, el que ha escrito el libro, quiere que todo el dinero que salga de ese libro vaya para los Limones Solidarios. Y con eso vamos a hacer proyectos que van a ser de gran interés para toda Cantabria. Muchísimas gracias y os dejo con la consagera. Disculparme, que a veces se me va un poco la olla. Alcalde, cofrades, embajadores, muchas gracias por venir aquí. Y muchas gracias a todos vosotros. A todos vosotros, porque ya hace años esa idea que parecía tan sencilla, mirad lo que habéis logrado. Entonces, enhorabuena a todos los cofrades y a todos los vecinos, todos los voluntarios, que hacéis posible esta fiesta que ya es un referente en el verano de Cantabria. ¿Quién no ha venido a tomarse algo a los Limones de Novales? Enhorabuena a todos vosotros. Y creo que este año no han podido ser mejor elección la que habéis hecho. El testigo como embajador y el fin de esta fiesta que es el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos, al igual que los Limones de Novales, son un referente en Cantabria. La labor que hacen es que es maravillosa. Atienden a los que más lo necesitan. Por eso, Gema, gracias de corazón en nombre del Gobierno de Cantabria y gracias en nombre de todas aquellas personas que lo necesitan. Porque no solo les ayudáis, es el cariño con los que le ayudáis. Por eso, Banco de Alimentos necesita toda nuestra ayuda. Y, como no, Leo, muchísimas gracias porque das visibilidad, tu alegría, tu cercanía. El que hayas apoyado esta causa solidaria, muchísimas gracias. Y qué honor que me hayan dejado deciros estas palabras solo para eso, para recordar que Novales, que Alfoz, que vuestro alcalde, que los cofrades, que todos, que Cantabria es solidaria y que ayudamos todo lo que podemos. Muchas gracias por invitarme y enhorabuena y felicidades. Gracias, Begoña Gómez del Río, consejera de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria. Por cierto, menos mal que lo ha dicho ella, que yo no había nombrado a la cofradía de Limón, que les vamos a pedir también para ellos un aplauso. Que mira que se les ve, que no vienen discretos. Y me olvidaba yo de nombrarles. Y ahora toca el momento más esperado, el de entregar los galardones. Entonces, como el año pasado me lo puso tan complicado este que hoy ha vuelto, he pensado que voy a pedir el apoyo de otros periodistas con mucha solera. Así que que se acerquen aquí, Sandra Golpe y Roberto Brasero. Un aplauso para ellos. Muchas gracias. ¿Se oye, se oye? Muy buenas tardes. Bueno, es como los payasos. ¿Cómo están ustedes? Hola, Novales. Alfonso de Lloredo. Gentes de otras comarcas de Cantabria. Y hasta de Valladolid, que alguno habrá aquí. Bienvenidos esta tarde, Sandra. ¡Viva la cofradía de los Limones! ¡Viva! Bueno, pues nada, yo he venido porque un día, Roberto me habló de esta tierra maravillosa, tuve la oportunidad de conocer al alcalde, que es la cosa más bonita del mundo. Tenéis un equipo, una corporación estupenda, que nos trata a todos muy bien. Y tenéis un pueblo y una tierra que no se puede aguantar. Entonces hay que repetir, repetir y repetir. Y encima, unos embajadores, Roberto Brasero, que vamos. El nuevo embajador al que vamos a investir. Pero antes de eso, aquí, como decía, el verdadero inspirador de esta fiesta, voy a pedir un aplauso para Quique Bretones. Por favor, que está ahí el hombre. Una bellísima persona. Quique Bretones, que rima con Limones. Y con un... Díguese, así es como se hacen las cosas. Un par de razones, un par de razones, que he pensado ahí. Bueno, no estamos aquí todos los embajadores. No estamos aquí todos, pero todos querían venir. Y hay una persona, que ya la ha nombrado el alcalde antes, que quería para vosotros expresamente tener unas palabras desde París, desde las Olimpiadas. Así que, si os parece, vamos a dar paso a nuestra compañera, la magnífica Ana Ibañez. Pues nada, que llegó el día de los Limones Solidarios. Y yo no puedo estar, pero ya os lo dije en el anterior vídeo, que os llevo en la cabeza y en el corazón, sobre todo. Mirad, hoy aquí no me faltan en homenaje a vosotros. Y simplemente quería mandaros este vídeo, pues para deciros que me estoy acordando mucho de la fiesta. Que espero que os lo paséis genial y fenomenal. Y que, en la medida que puedo, sigo ejerciendo de embajadora solidaria de esos limones de Novales, de Alfao de Lloredo, pues allá donde me lleva el trabajo. Que en este caso es a París, a los Juegos Olímpicos. Pues nada, sirvo este vídeo para deciros eso, que os echo de menos. Y que deseo que os lo paséis fenomenal. Que se recaude mucho dinerito y poder estar el año que viene. Y si me lo permitís, un besazo enorme para Quique. Me acuerdo mucho de vosotros. Brava, Ana Ibáñez. Los limones en París. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta la Luna. El año que viene va a venir a lo mejor un astronauta aquí a la fiesta de limones. Se me acaba de ocurrir, por ejemplo. Que no es de Valladolid, pero es de León. Por ejemplo. ¿Dónde pueden llegar los limones de Novales? Bueno, pero ahora es el momento de investir a nuestro embajador de este año. Momento de investidura en la que pedimos también participación de los embajadores de los limones. Tenemos aquí un montón de cosas que entregarle a don Leo Harlem. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues yo creo que estando en la tierra, en Cantabria, hay que empezar con ese lote de productos. ¿Quién mejor que de la tierra, Tino Cueto, nos acompañe para hacer entrega al embajador, por favor, de un lote de productos que incluye los quesos de aquí y de allá? Ahí va, sí. Esto no ha hecho más que empezar, Leo. Ahora, ¿por dónde vamos? ¿Vamos por el limonero o el diploma? El limonero. Bonsai. Pequeñito, pero lo va a entregar un hombre rápido. Rápido. Vamos por el más rápido de aquí, que no es otro que Luis Moya. ¡Luis Moya! Trata de arrancarlo, Luis. Es cierto, es un mandarín, me parece, ¿no? ¡Aplausos! Y los atributos que tiene que tener un embajador, el PIN, el trofeo del limonero, el diploma, el más grande que hay en la sala, que se levante. ¡Fernando! Por favor, y que hagan entrega ahí delante. ¡Ramay! Aquí tienes el PIN, el PIN está ahí. Cordelillo, que para que lo lleve siempre cerca del corazón. Muchas gracias. Y, espera, te has liado, ¿no? No, no, es muy fácil. Vale, bien. A ver. Y algo de secretaria. Esto también para que lo tengas en tu casa y te... Chapa, chapa, chapa y cordelillo. Silver de ley, o sea, te cagas. Ahí está. Para que se vea. Una pasta me he dejado en eso. Y después esto para que lo tengas en el living comedor, que eso es muy propio, Limones Solidarios, también placa con tu nombre. Y esto, un abrazo que la última vez... No, hay que decir que... A ver. ¿Se me oye ahí al fondo? Vale, pues que sepáis que vosotros, nosotros, a vosotros también os oímos mucho. Así me gusta, que estéis callados. No, que yo le conocí por primera vez en una gala del baloncesto de Castilla y León, en Valladolid. Hace ya algunos años. Muchos no, porque no los tenemos. Y siempre me cayó muy bien, porque es un tío, de verdad, si podéis acercaros a verle, porque os hace reír, pero también os hace pensar. Y es porque es muy grande, es muy grande. O sea, es un tío que tiene una humanidad tremenda. Es de los grandes asintomáticos. Yo hay una serie de gente que les llamo pegamentos nacionales, ¿no? Es esa gente que hablas con ellos y te vas con una sonrisa. Y que hablas de ellos y todo el mundo se les pone una sonrisa. Y entonces aquí hay varios. O sea, Brasero es uno de ellos. Luis Moya, por supuesto, es uno de ellos. Muchísima gente de los que estamos aquí. ¿Romay? No, Brasero no es pegamento nacional. Nadal es uno de ellos. Claro. No hay mucha gente que son pegamentos nacionales, ¿no? Y aquí tenemos a uno. Así que aprovecharos que lo tenéis aquí para acercarlos a él y para, de verdad, que os demuestren lo buena gente que es. Porque es, no sé, dicen que este año hemos batido el récord. No me extraño estando él aquí, de verdad. Porque es para batir los récords de humanidad y de buena gente, tío. No te digo que me beses porque no queda bien, pero bien. Era todo lo que tenía que decir. Vale, gracias. Hasta luego. Ahora, el momento de escuchar las palabras de nuestro embajador solidario. Que ya ha sido investido y ya todo el escenario es para él. Adelante, gracias. Lo que habíamos hablado, 40 euros. Bien. Bueno, no me hace falta... Con este está bien. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todo el mundo. Ya sabéis que es un horario que a mí no me va muy bien, que yo soy más de noche. Sería más noche es que el camión de la basura. Pero bueno, estoy contento. Pero vamos a dar una meta especial porque cada vez que diga yo la palabra no vale, tenéis que decir bien. Vamos a hacer un ensayo. ¿No vales? Bien. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Es un auténtico placer porque aquí lo más importante es lo que estáis haciendo vosotros, que es este acto solidario de ayudar a recaudar fondos para cosas importantes. Nosotros estamos, vamos, venimos. Pero al final esto es muy importante. Cuando me llamó el alcalde de Novales... Bien. Y me dijo, tenemos un proyecto muy bonito. Bien. Bien. Pero ya me encontré con Roberto Brasero. Y me dice, Leo, ¿cómo va lo de Novales? Bien. Y entonces otro día me llamó Luis Moya, varias veces, el mismo día. Y me dije, ¿cómo va lo de Novales? Bien. Y yo le dije, va pa'lante. Va pa'lante de los Novales porque aparte de... Bien. Era pa' ver si estabais. Mira, escuchad. El limón está bien. El limón con pa' producto está bien. A ver si os dan la IGP porque ahora solo tiene Sorrento y Siracusa. Caca. Donde esté el limón de Novales... Bien. Que se quiten los demás. Yo enseguida noté que mi vida iba a girar en torno al limón porque... Me gusta la maquinita, sacaba dos cerezas, sacaba dos guindas. Pero cuando sacaba los tres limones y el especial, digo, joe, esto ya te da otro sabor, ¿sabes? Entonces, lo que sí me gustaría dejar claro aquí es muy importante hacer cosas solidarias. Nosotros tenemos la suerte de que porque la gente nos conoce, somos más o menos populares o famosos, pues logramos tener una repercusión especial. Yo creo que es un valor que hay que apoyar. Nosotros funcionamos como gancho. Pero realmente lo que es importante es lo que hacéis vosotros y que día a día hay que hacer alguna cosa solidaria porque lo solidario nos enriquece a todos. No solo ayuda a unos pocos, también nos ayuda a nosotros a valorar y a poner cada cosa en su justa medida. Para mí es un auténtico placer haber estado aquí. He venido en autobús. A ver cómo cojones me llevo todo esto. Pero bueno, haremos todo lo posible. No solo me llevo los regalos, me llevo el grato aplauso, el recuerdo de todos vosotros. Me he hecho un montón de fotos. Bien. Pero hay una cosa que está muy clara. Volveremos todas las veces que se pueda y que estén a nuestra disposición. Muchas gracias, Novales. Bien. Es que como parece que lo tenéis ensayado, me cago en la leche. Muchísimas gracias de todo corazón a seguir con esta iniciativa. Y por supuesto a vosotros tened este corazón tan grande. Porque Novales y su alfoz se lo merece todo. Muchísimas gracias, es un auténtico gusto estar con todos ustedes. Y mis mejores deseos. Y espero, espero y deseo que el próximo año en Novales se bata otro récord muchísimo más grande con el Banco de Alimentos. Muchísimas gracias de todo corazón. Un auténtico placer y a vuestra disposición. Y ya. Si alguien mañana va a pavaria a las seis de la tarde y tiene sitio en el coche, que me lleve las cosas. De verdad, un abrazo muy grande. Que seáis muy felices. Lo mejor para todos y cada uno de vosotros. Un gusto. Y ahora, ¿quién tiene que hablar? Tú. Pero no te vayas muy lejos porque te va a tocar dar el siguiente galardón, que es al Banco de Alimentos. Para que estéis entretenidos vamos a soltar una vaquilla por allí. Como en Grand Prix. Ya verás qué risa. Es mejor que la mía. Bueno, pues va a ser para el limonero solidario, que como ya hemos anunciado, es el Banco de Alimentos. Y lo va a recoger su presidenta, Gemma Díaz, que está aquí. Un aplauso para ella. ¡Hombre! Y para el Banco de Alimentos de Cantabria. El año pasado tuvo una media de usuarios mensuales de 9.000 y repartió 1.500 toneladas de comida. Hola, buenas tardes o buenas noches. A mí me gustaría, como Banco de Alimentos, agradecer al ayuntamiento y especialmente aquí que hayas contado con nosotros, que nos hayas tenido en cuenta para esta edición. Y luego que entre todos exprimamos hoy esta solidaridad que es la base y razón de esta fiesta y que es la base y razón también del trabajo que el Banco de Alimentos y todos sus voluntarios hacen a lo largo de todo el año. Con el objetivo de aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad, pues en nuestro caso tengan alimentos que llevarse a la boca. En el caso de la fiesta de los limones, tengan una silla, tengan un trabajo. Muchísimas gracias y que haya muchas ediciones. Muchas gracias. No lo habíamos dicho, pero los productos son productos típicos de aquí. Queso de cóbreces, limones y productos de la flor de limón, también me apunta por aquí el alcalde. Que es una empresa dedicada al limón, la primera de Cantabria, por cierto, que está aquí en Novales. Como decía, ahora vamos... Bien, eso. Sí, la mariscada es en el Sergio, lo hemos dicho, lo hemos dicho, pero insistimos. ¿Quién está haciendo la foto? Milu, haced una foto, por fi. Que si no se van a quedar ahí los pobres posando toda la noche. Muy bien. Ah, vale, nos lo hacen por ahí, muy bien. Fenomenal. Buen regalo este, para el autobús también. Sí, pesa un poco. Y ya para terminar vamos a entregar también los premios del concurso de limones, que es la primera vez que se hace. Y yo creo que va a tener mucho recorrido, porque aquí se ha valorado una serie de características, entre ellos el diámetro. Hay tres ganadores, aunque ha habido un montón de participantes, por ahí tenemos las muestras. El tercero ha sido el limón de Sergio García, que suba por aquí, Sergio. Segundo, Mario Rodríguez. Y el primero, José Alberto Cuadrillero. Enhorabuena para los ganadores y gracias por participar también. Ahí tienen sus lotes de único. El tercero, Sergio García. Sergio García. Sergio García, tercer limón. Mario Rodríguez. Y José Alberto Cuadrillero. A ver cómo es el limón el que ha ganado, Leo. Es un melón pintado de amarillo. ¿Esto lo metes en un cubata? Mira. Este es el que ha ganado. Por favor, no plantéis piñas. Ni sandías. Este ha quedado el segundo, más redondeado. Y el tercero. Ha perdido por los pelos. Con esto tengo yo para un año. ¿Quién tiene que recoger los premios? Ya tenéis vuestra foto. Ya tenéis la foto. Pero, ¿cómo? Tiene que quedar para la posteridad. Pero falta gente, no son tres. ¿Qué limón es el suyo? Que lo tenemos que subir a las redes sociales. El tercero. Que quede constancia de quienes han sido los ganadores. Que se lo han currado. Están niños de limonada hasta las narices ya. Un aplauso para los ganadores. El año que viene quien quiera que vaya preparando la cosecha para también presentar sus limones. Yo, por mi parte, doy por concluido el acto, pero lo voy a dejar al embajador, al flamante embajador, que ponga el QR, el broche de oro. Sí, hombre. Pero, pero, ¿y esta cesta para quién es? Para Alberto. Para Alberto. Hombre, Alberto, ¿qué tal? ¿Has ganado con el limón? Sí. Enhorabuena. Te la cambio por la mía. Levántala ahí con alegría, con orgullo. Mira, un poco adorujo, nunca viene mal. Cuando llegas a casa te echas un poco por el hombro y se me he liado. Son lotes de único. Sierra del oso. No, no, era buena, pero hay que llevarlo. El que deja aquí el premio no se lo lleva yo. Muy bien. Falta el del medio, ¿no? Falta el limón del medio. Claro, no se puede estar a todo. Estará con una hernia discal de sacar estos limones. Bien, lo tenemos, ¿no? Fenomenal. Mira, ha salido hasta el sol. Gracias, brasero. El año pasado que hay agua... Que eso no es para ti. Bueno, ya veis. Oye, me alegro mucho. Yo me lo he pasado muy bien. Yo no sé a ustedes cómo se lo han pasado. Me parece un evento extraordinario, lleno de cariño. Lo recomendaré encarecidamente a toda la gente que conozco. Porque la fiesta de los limones solidarios de Novales... ¡Bien! Es la bomba. He visto alguno de los ejemplares más pequeños. Cuidado. El próximo año tenemos que lograr superar esta fiesta. Y os animo a todos a seguir así, promocionarla. La tierra hay que promocionarla y ponerla en valor siempre. Y disfrutar mucho, que seáis muy felices. Y nada más. Alcalde, ¿tú qué tal? Muy bien. Pues esto lo llevas y me lo mandas por seguro. Y nada más. Disfrutar mucho. Gente de Novales. Hay fiesta por la noche, hay discoteca y todo. Me han dicho, ¿no? ¡Qué pasada! Pero eso ya no me puedo quedar. Vamos a soltar un último Novales y nos vamos. ¡Viva Novales! ¡Viva Novales! ¡Viva Novales! ¡Bien! Muchas gracias. Gracias. ¿Se ha escuchado? Os recuerdo que podréis conocer todas las novedades, la recaudación y demás a través de las redes sociales de Limones Solidarios. Que estéis atentos todos. Y escucha, muchas gracias a todos que han hecho posible este evento. Un aplauso para la presentadora, por favor, adelantate un poquito. Muchas gracias, un placer, un gusto. Gracias a todos, a toda la gente que está colaborando, a todo el mundo, a todo el Alpoz y sobre todo a Novales. ¡Bien! ¿Novales? ¡Bien! ¿Cómo que bien? Muy bien. Muchas gracias, disfrutad mucho, un placer estar con todos ustedes. ¡Vamos a por ello! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.